Arrancamos el segundo bloque y a los que les gustan las historias de terror, no se muevan de ahí porque vamos a hablar con Mariana Enrique, que es la escritora quizás más importante para mí, que produce este tipo de literatura aquí en Argentina y en América Latina y viene a Córdoba a presentar su obra y a recibir un premio también muy importante. Mariana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saluda a Miguel aquí desde Ciudad U. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Mariana, venís a Córdoba a presentar No traigan flores, me vas a contar un poquito cómo pensaste esta obra. Vas a recibir un premio, ¿sabías también de esto? Que está pensado allí en la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, sí, sabía, sabía, sí. Premio Cultura UNC, vas a recibir un premio muy importante. Así que acá también hay un grupo de fans muy importante. Y de esto te quiero entrar a preguntar este tipo de cosas. Pasan cosas muy locas con los fans tuyos, desde dibujos de tus personajes hasta, me imagino, no sé, te contarán historias que ellos mismos van viviendo. ¿Cómo manejar esa relación? Que a veces para escritores o para famosos no es tan sencilla, dicen. No sé, a mí no me parece difícil. No sé por qué a alguien le parecería difícil. A lo mejor porque les pasan cosas más raras de las que me pasan a mí. Pero en general yo tengo una relación como bastante piola con los lectores. O con los fans, como lo quieras llamar. Pero, no sé. A veces se ponen un poco intensos, ¿no? Pero no pasa nada, qué sé yo. Está bueno que se pongan intensos con un libro. O sea, con cosas que leyeron en un libro. Porque no es conmigo. O sea, yo soy... Pero vos como que por un lado los asustás. Y eso también te quería preguntar. ¿Qué sentís con eso? ¿Por qué crees que a la gente le gusta asustarse también? O que le pasan estas cosas cuando leen tus textos o hasta cuando ven una película de terror. Yo creo que la gente siempre... O sea, no es tanto que le gusta. Creo que... Desde que... Nada. Desde que somos humanos la... Contarnos historias de terror es una... O que nos dan miedo. Es como una manera de... No sé. Primero de estar en contacto con lo oscuro. Y perderle el miedo, paradójicamente. Y también para... El miedo no es solamente una emoción negativa. También te ayuda como a estar alerta. O sea, a darte cuenta de algunas cosas. A poder ver algunas cosas. Quiero decir. Desde que te decían, no vayas al bosque porque te va a comer el lobo. Cosa que era totalmente posible. Pero también puede hacer que fuera un hombre que te fuese a violar. A ver si la podemos recuperar a Mariana. Me parece que nos estaba fallando ahí la comunicación. Tenemos ahí un problemita de señal. Estábamos hablando con Mariana Enríquez. Es la autora de nuestra parte de noche. Es el que estoy leyendo ahora. Que es un librazo. O los riesgos o los peligros de fumar en la cama. Que son sus cuentos de terror también, la verdad. Si pueden y les gusta esta literatura, vayan a buscarla. Ya vamos a recuperar este contacto. Mariana Enríquez viene a Córdoba con No traigan flores. Que es una obra de teatro donde ella lee textos, tiene música, tiene geografía. Tiene esto que les contaba. Los fans de ella les mandan dibujos de sus personajes que emiten mientras ella está justamente en la actuación. Ahí volvemos a conectarnos. Me decías de esto, de la necesidad de contarnos historias de miedo, Mariana. Sí, como que siempre pasó, ¿no? Como tenemos esa necesidad, un poco para perder el miedo y otro poco para estar advertidos o ver las cosas de una manera más clara. Las cosas que son tenebrosas. Porque si no pasan como... Y también tiene algo de poder enfrentarse, ¿no? Viste que cuando uno va a ver una película de terror es muy raro, pero la gente se ríe. Sí, es como que de nerviosismo, dicen algunos que me río de lo nervioso que estoy. Sí, puede ser. Claro, claro. Porque son emociones que están muy cerca. El humor, el terror, son emociones muy intensas. Entonces hacen falta para poder prepararse para la vida, ¿no? Donde cuando ocurre algo de terror es espantoso. No sé cómo sería vivir sin poder ensayar esas cosas, ¿no? Y la adrenalina que te da el terror. Yo estoy leyendo Nuestra Parte de Noche, he leído algunos de tus cuentos. Y me interesa saber cómo trabajás algunas ideas de personajes. Porque leí por ahí que te vas a veces a algún cementerio, que los recorres, que estás... ¿Cómo investigás para producir tu literatura, Mariana? Es de... muy depende. O sea, en general, suponte, Nuestra Parte de Noche más bien profundicé en ciertas cuestiones. Nuestra Parte de Noche tiene mucho de leyendas populares argentinas, tiene mucho ocultismo, tiene mucho de, no sé, Londres al final de los 60, tiene mucho de magia, tiene mucho de tarot. Son todas cosas que a mí ya me interesaban de antes. Entonces lo que hice fue profundizar las investigaciones. Pero yo no me voy muy lejos de lo que ya me copa. O sea, de lo que ya me interesa. Es muy raro que encare algo de lo que no sé absolutamente nada. Ahora estoy escribiendo una novela de fantasmas, por ejemplo, estoy leyendo todo lo que encuentro de mediums y fantasmas que hay. Pero siempre me gustaron los fantasmas. Siempre vi películas de fantasmas. Ya sabía un montón de historias. Quiero decir, para mí es una cuestión de profundización de obsesiones que tenía anteriores para poder después llevarla a largo de una novela, por ejemplo. Mariana, y yo leyéndote también parece que me pongo a pensar. Mariana, vos en estas cosas que tienen que ver con lo paranormal, ¿crees o no tenés un registro de creer que puede haber otras cosas que están fuera de lo que podemos considerar el raciocinio o el entendimiento así más directo? Yo te digo sinceramente, totalmente sincera, yo no creo en casi nada. En nada, en realidad. Pero por una cuestión totalmente empírica que tiene que ver con que nunca vi nada, nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada que considere significativo tampoco. Si me pasó algo es una tontería que se puede explicar de un montón de otras maneras. No soy una persona que sea como sensible a las malas ondas, viste, qué sé yo. Hay gente que entra a una casa donde mataron gente y te dicen, me sentí agobiada. Yo no me doy cuenta de nada. Yo estoy, viste, entro a un lugar, después me dicen acá, hicieron una masacre. Yo digo, ah, mira qué loco. O sea, no tengo ningún tipo de... Quizás por eso me gusta tanto, ¿no? O sea, porque no... Pensaba en eso. No sé, para mí es como del terreno de la imaginación total. Y me parece narrativamente recontracopado cuando es, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la oralidad y las leyendas urbanas y lo que tiene que ver con el folclore. A mí todo eso me encanta. Pero no podría decir que lo creo. Me gustaría creerlo, pero no. Hablemos de No traigan flores este espectáculo. Porque ahí lees textos que tienen que ver con tu impresión literaria. ¿Cómo lo tenés organizado al espectáculo? Bueno, es un poco distinto al que hicimos en... Distinto y muy parecido al que hicimos en... En Buenos Aires. ¿Por qué distinto, digo? Porque yo no me quiero aburrir y no quiero leer los mismos textos y hacer los mismos chistes, aunque algunos son... Bien, entonces, ¿otra literatura vas a poner acá en este...? Hay algunos cambios con respecto al otro, quiero decir, de textos, ¿no? O sea, algunos cuentos que son distintos. Hay muchos textos periodísticos más personales que leo que también algunos son los mismos y otros son distintos. Y después hay cosas que mantengo, como leer nuestra parte de noche. Pero, nada, hay como algunas diferencias. Lo que yo hago es leer y comentar los textos. O sea, yo te cuento como la cocina, lo que es cierto, lo que no es cierto. Menciono ciertas cosas. ¿Dónde escribí esto? ¿Cómo escribí esto? ¿Por qué escribí aquello? En algunos. Otros es más difícil hacer eso porque hay una cuestión de clima y de atmósfera, ¿no? Si estoy leyendo una parte de la novela, no voy a interrumpirme en el medio para comentarte cosas. Pero en un texto periodístico o antes de los cuentos y qué sé yo, es más fácil. Entonces es como muy dinámico, es muy charlado. Y después está, qué sé yo, Ale y el mono que hacen música y los visuales con arena que son súper creepy. O sea, son muy... Bueno, no es que siempre sean creepy, pero para el espectáculo los hace súper creepy. Sí, puede ver también las imágenes y la verdad que me sorprendió mucho eso que le introdujeron de estas imágenes. Ahora, me lo imagino también como cuando íbamos de campamento nosotros y siempre había uno que se sentaba en la punta del fogón y nos contaba estas historias de terror. ¿Vos lo trasladás a esto, al teatro? ¿Es ese clima que se genera por ahí o no? Un poco sí, pero yo creo que es más gracioso. Pues yo hago chistes, o sea, yo hago chistes, también hablo un poco, las cosas que son personales mías no son necesariamente de terror, sino son textos como de cosas, de textos periodísticos, incluso crónicas en primera persona, que algunos tienen algo relacionado con lo sobrenatural, pero otros no. Y eso son como... Depende. La verdad es que depende. Ah, y vamos a sortear libros firmados, porque no puedo firmar porque es mucha gente, entonces va a ser como un lío terrible. Pero juntamos unos cuantos libros, no demasiados, pero algo va a haber. Y pasamos fanart en los dibujos que hacen los fans y todo eso, lo pasamos en la pantalla de atrás también, como una manera de devolverle a la gente. Tener otra relación con lo literario y un poco también con lo que puede ofrecer un escritor, que no es solamente el librito, sino también contarte un poco cómo lo hiciste. Yo no tengo mucho problema en hacer eso. Hay escritores que no les gusta porque es como su cocina, sus secretos, yo no tengo ni medio rollo con eso. Me parece que aunque me quieras copiar no te va a salir. Así como cuando yo quiero copiar a alguien no me sale. Lo intenté, quiero decir. Y no funcionó. Tenés que encontrar tu voz, así que da igual que te cuente. Y tu voz, que bien que las has encontrado, aparte, te quiero felicitar porque te vas a recibir el premio Cultura UNC también en estos días que esta visita que hagas a Córdoba. ¿Tú lo imaginabas a esto o te sorprendió esta distinción? No, me súper sorprendió. En general siempre me sorprenden los premios, porque yo no sé por qué, pero no me pienso como una persona premiable. Así que sí, está buenísimo. Tengo que pensar que me pongo. Y qué digo, y todas esas cosas como medio formales. Pero nada, estoy muy agradecida. Está buenísimo. Está buenísimo que te reciban así, qué sé yo. Mariana Enrique, es el próximo 17 de mayo otra vez en Córdoba. Y bueno, para el espectáculo traigan flores y también, por supuesto, para el Premio Cultura UNC. Gracias por esta charla y nos veremos allá en Ciudad Universitaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a vos. Mariana Enrique, vayan a buscar sus textos, sus libros. Rompe el molde de todo lo que es la escritura que tenemos y este modelo de los escritores o escritoras en Argentina. Así como lo escucharon, es cuando hace su obra de teatro y también es en sus libros. Búsquenlo porque están buenísimos. Random TV y seguimos con más Ciudad.